Este fin de semana se presentaron varios accidentes de tránsito en el área metropolitana de Bucaramanga. Y el lente nocturno ha reparado para todos ustedes el siguiente informe. Viernes para amanecer sábado, 2 de la mañana, Carrera 12 con calle 31. Nuevamente se presenta un escape de gas en este sitio. Obreros que se encuentran realizando trabajos en el sector por accidente rompen un tubo de gas que empieza a generar pánico sobre el lugar. Una vez más, la agilidad de un trabajador hace que la situación sea controlada. Al sitio llega un carro del cuerpo de bomberos, pero la situación está ya fuera de peligro. Sábado 6 de la tarde sobre la vía Florida Blanca-Piedecuesta, sector de La Españolita, una volqueta que estaba alada sobre la mitad de la vía con su respectiva señalización, hace que unos vehículos que pasen a su alrededor tumben esta señalización y que un motociclista que viene sobre la autopista no la vea, chocando de manera violenta contra la volqueta. La persona presenta heridas de consideración. Bomberos de Piedecuesta llegan hasta el sitio y trasladan al afectado al Hospital Internacional. Sábado 6 y 15 de la tarde, calle 34 con Carrera 14. Según versión de testigos, un vehículo que viene bajando sobre la calle omite la señal de pared, chocando contra un motociclista que va con un pasajero cruzando por la carrera. Los tripulantes de la moto sufren heridas de consideración y son trasladados por dos ambulancias hasta el centro asistencial más cercano. Domingo 5 de la mañana, en la plazoleta del barrio Colorado, al norte de la ciudad, muere John Jairo Leguizamo Gamboa, de 32 años, el cual recibió tres disparos en la cabeza. Según versión de testigos, obedeció a un ajuste de cuentas. La víctima fue trasladada al Hospital del Norte. Minutos después, en el mismo sitio, es capturado a un sujeto con un arma hechiza. Las autoridades realizan las investigaciones pertinentes. Domingo 1 de la tarde, accidente de tránsito metros adelante del municipio de Lebrija. Un motociclista impacta contra un vehículo, según versión de testigos, al parecer por invasión del carril por parte del velocípedo. Los pasajeros del vehículo, que pertenecen a un grupo familiar, no sufren lesiones, mientras que el conductor de la motocicleta es llevado hasta el centro asistencial más cercano, presentando heridas de consideración. Domingo 1 y 30 de la tarde, aparatoso accidente entre dos motocicletas sobre la vía que conduce al norte de la ciudad, más exactamente en el sitio conocido como la Curva de la Virgen. Allí chocan dos velocípedos. Los conductores resultan lesionados. Uno de ellos presenta mayor gravedad con trauma cráneoencefálico severo, el cual es trasladado por una ambulancia hasta la clínica La Merced. También los testigos nos cuentan que no presentan sus documentos al día de la respectiva motocicleta. Domingo 5.30 de la tarde, sector de Piedecuesta, debajo del puente La Rioja, frente al centro comercial de La Cuesta. Accidente de tránsito. Una motocicleta que al parecer lleva a un menor, sufre un accidente donde un niño de aproximadamente cuatro años resulta lesionado. Ambulancias llegan hasta el sitio, atienden y trasladan al menor al centro asistencial más cercano. También, según versión de los testigos, la motocicleta no contaba con sus documentos al día. Domingo 9.45 de la noche. Un vehículo pierde el control porque al parecer se le salen las llantas. Los hechos ocurren en el sector de Platacero vía Piedecuesta. Una versión de una página de la red social dice que el sujeto venía en estado de embriaguez y que tenía más de ocho comparendos, además de tener su licencia suspendida por manejar en estado de embriaguez. Esta vez lo malo podríamos decir que son los padres de familia que deciden montar en sus motocicletas a menores de edad sin la protección adecuada o montarlos con protección porque de todas maneras están colocando en riesgo la vida de un menor. Si ustedes se fijan en las imágenes que nos evidencian el accidente ocurrido en el sitio conocido como la Curva del Diablo, se ve que una de las personas que paran a mirar es una familia que lleva a un niño en medio de las dos personas que están en la motocicleta. Cuatro horas más tarde un accidente se presenta en el municipio de Piedecuesta donde un menor es afectado, el cual está como pasajero también en una motocicleta. El llamado de atención para que como padres de familia cuidemos la vida de nuestros hijos y no la pongamos en riesgo a la hora de montarlo en un velocípedo. Nosotros seguiremos patrullando durante toda la noche para traer la información que acontece en el área metropolitana de Bucaramanga con nuestro lente nocturno, la cámara de Alexander Pavón. Este fue el informe para Oriente Noticias de Yair Lagos.